Muy buenos días, Arequipa, señor alcalde, señores autoridades, señores del jurado y público presente, yo me amo Cristo Salón Sosamata, quiero saludar a mi tierra por sus 475 años, expresándolo de esta forma. Mamita y tierra arequipeña, tierra bendita, Atequipa, del que nacen tus hijos, por el guayruro que planta las raíces a la vida. ¡Loncos y galas, que de generación en generación nacieron ilustres personajes, naciendo cada día más y más en tu tierra arequipeña! Mamita y tierra, que son ejemplos al que hacer cotidiano de nuestro existir, siempre está callando sus ideales en los andenes, laucando memorias y pensamientos a la realidad del presente y que el futuro enseña. A lo alto siempre altivos, los señores sentinelas, el miste, chachani, pichu, pichu, mostrando sus pechos blancos, orgulloso de la historia, por el tiempo que siempre observan los cambios. ¡A mamita y portugués embellecida, de rocas blancas, sólidas y esbeltas, de puro calicanto, de tus hijos que se esfuerzan para el sureño de mis sueños, que el pacto y de mis amores en verde más hermosa! ¡Ariquipay! Se siente el chastito del chile, por la pacha del chilina, valles y pampas que se van cosechando los alimentos de nuestro consumo diario. ¡Ariquipay! Por ti, tatinoy, mi taita, carlos, justos amantes, riveros, para el aula de la semilla, que siempre conservas por el tiempo, que tus churis nunca olvidan, paofiadón, cochacadero, el cultivo de los alimentos, ariquipay, por traiciones y costumbres, que nuestras generaciones, con fuerza, cotimbiando la yoja, de nuestra alegría, de los toros, callos, caballos, danza, música y poesía, que viva la equipa, carajo, mi tierra bendita, gracias.